Hola amigos y en esta edición de Cápsula estoy en Los Ángeles, en el Este de Los Ángeles, en un lugar que visito cada año seguido, yo no sé cómo me aguantan, pero está uno de mis pastores amigos, hermano Jesús Figueroa, Dios te bendiga Pastor. Y bendiciones Pastor Roy, una bendición tenerlo, amén con nosotros. ¿Cuánto tiempo tienes ahora aquí en Alcance Victoria del Este de Los Ángeles? A pastoreando tenemos, creo que van a ser cerca de 20 años que hemos estado aquí. ¡Wow! Y en este mismo lugar, nomás que ha visto muchos cambios, ¿qué le han hecho a este? ¿Era un teatro antes? Sí, hemos, por la gracia de Dios hemos crecido, recuerdo las primeras ocasiones que usted nos acompañaba y ahora hemos expandido, tenemos no solo este local que es donde tenemos los servicios, pero también varios alrededor del área. Sí, creo que tienen algo al cruzar la calle, luego otros salones por allá. Ahora, dime algo de casas de rehabilitación. Sí, las casas de recuperación son casas que desde un principio, nuestro Pastor Fundador, Pastor Sani, el Señor le llamó a abrir la primera casa de recuperación y desde entonces hemos visto que las hogares se han abierto en Alcance Victoria. Tenemos una casa de varones ahorita donde la verdad que Dios está haciendo tremendos milagros en los hombres. Bueno, ¿qué es lo que tiene de diferente esta parte de California que en otras partes de California? Creo que parte es la gran necesidad, creo que en todo lugar hay necesidad, hay gente hispana, pero lo que es aquel este de Los Ángeles es una población muy alta de hispanos y no solo de hispanos, pero también de problemas, la violencia, la tradición, la juventud y Dios nos ha puesto un lugar muy clave para ver los milagros y las salvaciones de mucha gente. ¡Qué bendición! Vamos a ir a parte del servicio que tuvimos esta semana de Semana Santa. Me tocó iniciarlo, ¿qué vimos que el Señor hizo esta noche? Tremendos milagros, tremendo mensaje de Pastor Roy, vimos salvaciones, milagros, un tremendo mover de Dios aquí en esta noche. Sí, siempre hay una recepción en este lugar al Espíritu Santo, muy hermoso lo que Dios está haciendo. Vamos a ver una porción, luego regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! que no se actualiza la asesinatura, la asesinatura, la asesinatura. La asesinatura. La asesinatura. El arreglo de la asesinatura, el arreglo subió en ese punto de vista de vocación, el artículo de la asesinatura. La asesinatura no es desviar, sino del nauque de la asesinatura. Se en offre el esfuerzo de la asesinatura, el corazón de la asesinatura. no tengo nada en contra de misma. Así que lanzo una sensación un bono y al gozón es una actividad bajo la necesidad de compresión. Eso es previsto para 50. Las buenas cynical están fundamentales con simitas y dest〜an las demandas que ya no tienenちゃんos para tener un trabajo más másute para estar近memb produits. Hay que ver theories ¿A lo que sale? ¿Nos digo歌án de la Marcha en el primer periodo? No lo hay en un año. Tenemos que hablar de la historia sobre la historia desde el principio de desarrollarse y la de la vida en el principio de educación. Vamos a hablar de la historia sobre la historia de los institutos. en cuanto�aron, se encuentran todos los aspectos y las relaciones absurdas están a estas estrategias, a las otras personas que están en casa, con las otras cosas del justified, son las nuevas personas que nos tienen que expresarse esta movimiento, otra tendencia que reportar información cuando está allí hacía una llam Перícate con el PIB de Oliveira Cunas. Los hawasseres estuviéranicos y qué lugares esperan que fuera a Emiliano y si fuera a Emiliano ¿Cuándo hemos pensado conditionalmente cuando objectives de Ed. pero no significa que significa que es un y si container que lamenta que un solo material y potencyВО Así es. que se han quedado en el fondo, y se han quedado en el fondo. Como es este, en el fondo en el fondo, los que hay que ver, Sonido de la conciencia de interacción que son muy suficientemente Thomas. El fondo en el fondo, se la conciencia de網as, la conciencia de agua, que son vacas de personalización, la tierra, la tierra y la tierra, el fondo de la tierra. a mí me da a su 많이 piños que me da a su lado, a mí me da a su lado. A mí me da a su lado pero es un poquito de parte importante. Una vez que yo a mi me traía, a mí me da a su parte será de una app por una hora de este momento que me da a customar la planta. Una vez que yo a mi me traía a mi me traía un poco para mi vida, como la Brillature con una planta. Pero no, me da a su parte de este momento. Hay muchas personas que me dicen que van a su parte. para que el Evangelio sea un trabajo en muchos formos de la lengua y los vendedores. ¿Qué vas a hacer? En la universidad, en la Universidad de Madrid, la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid. ese momento. Y no puede faltar ese momento, pero que tendremos una serie de las que antes de que la idea es que es un trabajo real. Conciproco, En cuanto a la vida, lo que hace es que no es la gente, lo que está haciendo es que cuando la gente se trabaja, no es una mujer más, no es una mujer más, no es una mujer más que tiene que hacer. No es una mujer más que tiene que hacerlo. No es una mujer más que tiene que ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.